¡Vota a conciencia! ¡Vota a inteligente! Daniel Linares, 102 Centro Democrático El expresidente Álvaro Uribe estuvo de visita en Arauca. Se reunió con diferentes gremios y candidatos del Centro Democrático por el Departamento de Arauca. El secuestro y la extorsión fueron los temas que estuvieron como denuncia en su visita. El expresidente y actual senador de la República, Álvaro Uribe Vélez, estuvo en Arauca y se reunió con gremios, dirigentes políticos de esta región del país, donde le dieron a conocer la situación del Departamento de Arauca en materia de orden público, extorsiones y secuestros. Hombre, aquí hay un drama. Imagínese usted, a los arroceros les cobran entre 50 y 300 mil pesos por hectárea de arroz, extorsión, para estos grupos criminales. A los ganaderos, entre 10 mil y 20 mil pesos por cabeza, extorsión para estos grupos criminales. La ganadería está trancada totalmente por la aftosa. Súmele a eso esta situación de violencia, la crisis humanitaria de Venezuela que aquí se refleja y el gobierno no le asigna importancia a Arauca. Esto descorazona, queridos amigos, este abandono a esta región de la patria. Nos duele mucho. Luego de la reunión con los gremios, hizo un recorrido por el comercio del centro de la ciudad, saludando a los comerciantes de la capital araucana, donde señaló que el gobierno cometió un grave error en negociar con la FARC mientras ellos cometían asesinatos. El gobierno cometió un gran error al empezar a dialogar con la FARC mientras la FARC seguía asesinando. Asesinaron antes, durante y después del diálogo y todos se los perdonaron. Se descuidió la seguridad, humillaba las fuerzas armadas, la ciudadanía con desconfianza. ¿Qué esperábamos del ELN? Esta criminalidad. El país necesita un gobierno diferente. Pero yo le ruego, por favor, que se denuncie lo de Arauca. Esto es muy grave. Esta tasa de asesinatos en Arauca, esta tasa de secuestros en Arauca, esta extorsión, todos los ganaderos extorsionados, entre 10 y 20 mil pesos por cabeza, los arroceros extorsionados, entre 50 y 300 mil pesos por hectárea, el comercio extorsionado. No hay gobierno y súmele a eso la crisis humanitaria de Venezuela, la crisis productiva. ¿Para dónde vamos? Yo diría que el país tiene que conocer esta tragedia que vive Arauca. También se refirió el senador de la República a la grave crisis que se presenta en Venezuela y que perjudica a todas las zonas de frontera. Comprendo la tragedia de ustedes con la Venezuela. Yo propuse en Cúcuta y voy a insistir en esa propuesta a nuestro candidato presidencial a nuestra abogada del Congreso, que el gobierno nacional en lugar de gastarse 316 millones de dólares en burocracia con Naciones Unidas, se lo gaste en un plan de atención humanitaria en la frontera. Y al finalizar el evento, le hizo un llamado a la guerrilla del ELN que muestre verdadera voluntad de paz, pero no con atentados terroristas. Por favor, señores del ELN y de la FARC, si ustedes tienen la paz, esta comunidad, la comunidad colombiana merece un gesto de paz de ustedes, estable, sincero, no lengua de paz con acciones de violencia. Esta querida comunidad laucana, sino todos los colombianos, merecen ustedes, señores del FARC, ELN, bandas terminales, gestos de paz, sinceros y estables. El líder político del Centro Democrático a nivel nacional estuvo acompañado del candidato al Senado por Arauca, Miguel Matus, y los tres intergantes de la lista de la Cámara de Representantes, José Vicente Carreño, Luis Emilio Tobar y Daniel Linares.